Libra, como para recordar viejos tiempos, el tema de Libra ahora es que como el eclipse, los eclipses van a quedar el primero de ellos el 25 de marzo en Aries y Libra, los eclipses tienen un efecto de 6 meses y ahora todavía ustedes los Libra están bajo el eclipse, el eclipse más importante que fue el del 14 de octubre que es el anular de sol. Para mirar en los alrededores de ustedes qué es lo que está ocurriendo, todavía están en esa etapa, mirar alrededor qué es lo que deben como estar pendientes o atentos porque todo aquello que tenga que ver con su vida económica y con su trabajo tiende a ser mucho más fácil que antes de aquel eclipse, pero ese efecto del eclipse del que les estoy hablando a ustedes los Libra les dura solo hasta el 8 de abril.